Hey monstros, chicos, estamos en Rainbow y como veis estamos en el mapa de parque de atracciones y bueno, diréis, joder, para que subes, pues porque si, porque quería subir un vídeo, porque yo que es un mapa de atracciones y como sabéis es el nuevo mapa y bueno, estamos en un nuevo partido, empecé algo como veis, tengo cero puntos, así que bueno, ahora me he dado dos puntitos, cinco, aunque se abro, entonces sería un 20 por colocar mis super minas, vale, y lo primero, ¿dónde voy a colocar mi primera mina? Eh, obviamente, no, es que mirad que puede ser más grande Ah, bueno, pues no, pero bueno, obviamente lo voy a colocar ahí, ¿sabes? Aquí no había la B Bueno, mejor aquí No sé, pero nadie va a hacer aquí, justo va a mirar el suelo, ¿sabes? Y bueno Luego también, ¿dónde voy a colocar la otra mina? Necesito Aquí Esto puede que estemos en respuesta a la misión Pero Sí, esta se ve demasiado, así te está subiendo La voy a poner Aunque sea aquí, ¿sabes? Que cuando sube Yo creo que se verá menos Luego es que la voy a colocar aquí Y me queda una Que mejor me la llevo, bueno Tal vez Podría colocarla aquí Sí, 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 perfecto He colocado la mina ahí Me voy a quedar por aquí Vale, voy a abrir cámaras Espero que no hayan destruido Vale, se han destruido, perfecto No te creas que es noche No, tío, es noche mal, bueno Eh, eh, eh Jin No es tú Jin de mi vida Ahí estamos Bueno, es a Josecito Que rejosa Mira cámaras En cámara no se ve Pero What, 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 what? ¿Qué? 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 Pero tío Pero tío Loco, loco, loco ¡Josécito de mi vida! Eh, eh, eh Vale, no lo he visto Ya no sé dónde puede estar Pero mira la cámara esta O si lo... No, tío, pues... ¿Dónde se ha metido, loco? Loco Tío O sea, que es la mejor del mundo, ¿no? Vale, no tengo ni idea de dónde se ha metido Vale, no tengo ni idea de dónde estoy, tío Me voy a reforzar ¿Dónde? 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 Ah, claro, José La de atrás Perfecto, buenísima esa Bueno, se ha activado la mina Como veis, la mira, la mira de mira, la han cambiado, tío Antes Y la de... La de los alemanes la han cambiado Porque si os fijáis, antes era... A ver, que sí, que es un mínimo detalle Pero bueno, es un detalle que a mí me gusta Siempre me voy a fijar los detalles Por muy pequeños que sean Si os fijáis, antes Pues era como... En la parte de atrás Donde está la mira por la parte de atrás Pues era como completo Estaba todo completo de... De negro, o sea, de... Azul, o sea, de verde, tío Bueno, no sé si sabéis lo que os digo Pero bueno Estaba la línea completo De verde Y bueno, tío Y perdemos Y perdemos No ¿Qué nivel es? Por cierto 10 Es nivel 10, tío Mira machón Y la mira, tío La mira es que ha tirado C4 súper mal Él le ha petado cuando ya estaba en el otro lado O sea, pero... ¿Qué tipo si este con qué jugador en mantoca o macho? Estos disparitos los he escuchado de muy cerca Ahí estamos Cuando nosotros Ah, sí, perfecto Ah, vale Pues mira No sé a los de nosotros Pero Por aquí Uy, si entro por aquí Y coloco Un... Unos de esto Pica, pica Yo creo que por aquí La mina O sea, la de La cosa esta Le va a picar, eh A la que ya ha aparecido en el quinto pepino Bueno, da igual Uh, mal Ha capitado Madre mía, tío Madre mía Vale Yo voy a hacer Raffel Vamos a ver Voy a ver Dónde han ido Estos paraguelillas Yo voy a decidir Al termite Ahí estamos Aquí quería yo llegar Pero el mapa No me sé del todo Del todo Claro, claro ¡Claro, claro, claro! ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro, qué falso! Qué falso Si... Estaba cegado, tío Tío, es que... Estaba cegado Qué falso Son hackers Madre mía Cuántas cámaras, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Bueno, ya está Ya han destruido una Pero la mía La mía tela Mi super cámara, loco Bueno La mía no es que sea la mejor También, ¿sabes? No sé quién ver, la verdad Los cuatro son mancos Y era el único pero Pero me han matado Que los pros también mueren, ¿sabes? Pero Bruce Airentis pro Y también muere Por lo mismo Luego, luego, luego Se ha comido todo Vale Aturdido Se ha comido la ela Literal Ah Ahora Este es el mejor del mundo, ¿no? Madre mía ¿Este es el mejor del mundo ahora o qué? Venga, tío Yin, Yin, Yin Venga, venga, venga Voy a cambiar el camuflaje Yo qué sé Voy a ponerle uno Me gusta Me gusta más No sé 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 Me voy a pillar a lo mejor el rojito El rojito siempre mola Bueno Si ganamos esta partida Si la ganamos Vamos Al principio Al principio Estamos pensando Pero luego ya no Y lo he hecho Para darle Más emoción Más emoción Más emoción Más toque Más Todo Al El vídeo Ahí estamos Estamos Justamente Encima De la máquina De la máquina De arcade Recreativa O sea Madre mía Esta es la mejor cámara Que se ha visto hasta la fecha En este mapa O Willyrex Vale chicos Ya volví Vamos a ver Madre mía Ay madre mía Que era el termite Yo pensaba que Era un enemigo Y en plan Hola Vale Vamos a ver Candela Ay Yo pensaba que la candela Y iba a caer por aquí Le doy Le doy a correr Sin querer Vamos a ver Compi Vamos a ver Compi Yo la he petado Para Pues que Flipen un poco ¿No? Ay ¿Qué dices? Pero si Se podía saltar Ahí arriba Eh Salvadme 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 Tío que falso Compañeros Tío Mis compañeros Son retrasados Salvadme Mis compañeros Más Siempre me pasa Lo mismo Me dejan en el suelo Y me matan O sea Y no me salvan Tío Dron Dron Ya ¿No? Vamos a ver Si detecta Mis compañeros También la cámara Pero esto es un timo Tío Esto es un timo Pero que dices ¿Cómo no? ¿Cómo me? Ay Willyrex Eh Eh Está ahí ¿Sabes dónde está? Pregunto Pregunto Está Malísima Esa Twitch Malísima Esa Twitch Es que Mi compañero Es retrasado Se pone ahí En medio De todo Tío 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 No